hola a todos aquí en viajando y chismeando ya sabéis aquí les vamos actualizando les vamos agradeciendo le vamos chismeando como dice el canal y vamos a empezar agradeciendo precisamente a todos aquellos que en estos últimos 24 minutos iba a decir porque es lo último que vi de la persona que se acaba de registrar bueno a todas las personas que se han registrado y que ya puedo decir que son parte de nuestro canal bienvenidos gracias por la confianza deseo no defraudarlos y sobre todo sabéis que seguir poder continuar comentando reflexionando en ellos opinando humanizando recuerden que aquí nos ponemos un poco aparte del chisme que no es malo lo hacemos sanamente chismeando pero buscando la verdad buscando la verdad de muchas incoherencias de muchas injusticias de muchas situaciones que suceden entre la vida de los famosos de personas conocidas de programas de televisión prensa rosa y es justamente donde quiero hoy como quien dice con todos ustedes los que me escuchan por cierto no quiero dejar de enviar saludos a todos los que tengo en mente y que recuerdo pues por ejemplo valencia saludo para valencia de españa que sé que me siguen recientemente alguien me lo ha hecho saber manuela me parece que es que otra cosa quiero decir para centro sur y norteamérica por supuestísimo ya sabéis que estoy enterado de que me sigues por ahí de que siempre me dejáis un detallito en el comentario yo agradecido estoy todas mis bendiciones mis saludos para todos aquellos ahí es sobre todo en todo el continente americano que están pues básicamente a punto de despertar bueno y del continente americano vamos a hablar de una persona que desciende o que viene desde el sur de américa colombia y en colombia nos vamos a localizar exactamente en barranquilla desde donde viene chaquira hoy una vez más sabéis que yo siempre les entrego contenido sobre el artista barranquillera cuando ella es noticia está haciendo mucho noticia de muchas cosas buenas la verdad es que lo que le seguimos a esta persona pues nos nos hace feliz realmente aunque a mí personalmente a todo el mundo que le vaya bien y a todo el mundo que esté preparada mente en la vida sin que tenga que pasar tantas calamidades pues yo me alegro sinceramente porque porque somos al fin y al cabo una sola raza y aquí viene el punto de un sentimiento de todo el mundo no le gusta pero que mucha persona en el mundo lo tiene desgraciadamente que es la envidia y por envidia se pasan a hacer muchas situaciones como como se puede decir como ablandar una situación muy dramática o sencillamente no exponer la situación como quien dice otorgar porque el que caiga otorga yo quiero una vez más a todas las personas que me siguen me gustaría realmente que este vídeo de cualquier forma llegue hacia el artista o mínimamente hacia los trabajadores de shakira vamos a saber todos aquellos que me siguen yo de verdad todo mi respeto para los que son españoles los voy a nombrar pero sabemos todo yo me incluyo soy español y estoy aquí hablando de la manera que hablo y sé que habemos muchísimos allí que no estamos de acuerdo y también sé que hay muchísimas personas aquí en mi canal y no del canal pero que pasáis que no ya dejasteis de ver la televisión básicamente verdad que quiere deciros con esto que quizás por esa razón no están tan enterado de las manipulaciones que muchos programas pueden hacer y es que después de shakira vamos a nombrar a la señora anna rosa quintana y su programa tardiar es porque no solamente ella de ese programa hace fiesta con los famosos dando totalmente igual la situación que estén pasando ahí en ese programa de un señor de apellido marlasca que para promocionar un libro tuvo que utilizar al señor daniel sancho un señor que en estos momentos para quien no lo sepa que creo que sí todavía está esperando la sentencia que será oficial el día 29 de agosto pues a este señor básicamente de apellido marlasca que también trabaja con a la rosa quintana en tardear también ha utilizado un poco la condena o sea se ha puesto de juez para poder dar una entrevista que por ahí andaba dando la vuelta una entrevista que estando ya con unas sentencias que todavía no sale pero que ellos la tienen que poner para terminar su entrevista ha dado muchos malos entendido sobre todo en el continente americano con algunos youtubers porque llegan las noticias y todo tiene que ver porque el señor marlasca hizo esto entonces perdón que os quiero decir gente que este esta cadena televisiva telecinco igual un día desaparezco y los puedo asegurar y se los digo aquí que si desaparezco será porque telecinco me ha desaparecido porque digo esto porque me parece muy fuerte yo siempre a esta cadena les sigo los pasos porque así como me gustan muchas cosas y muchos trabajadores de allí también hay gente muy mala y muy corrupta que es capaz por proteger a quien sea de buscar cualquier información difamar a cualquier persona para rellenar sus horas en sus programas yo a todos vosotros les hice saber mediante varios contenidos se los voy a mostrar ahora el tema de la infidelidad de anabel pantoja anabel pantoja para quien todavía no lo sepa es la sobrina de la internacional cantante internacionalmente conocida isabel pantoja esta señora a base de defender a su tía que siempre españa la está tirando al suelo mediáticamente nunca hablan de su carrera sino que hablan siempre de su vida personal y siempre la están destruyendo como cantante y la están destruyendo como con su vida personal porque no le dejan el acoso esto te de cinco y en estos últimos tiempos tardiar pues tardiar se ha hecho cargo de anabel pantoja anabel pantoja ya lo dije aquí lo tengo se los voy a etiquetar para que veáis los dos vídeos donde hablé exactamente de isabel pantoja y la tele basura así se dice un vídeo y de anabel pantoja y una infidelidad sin resolver yo ya les hice la comparación entre la sobrina y la tía la sobrina como trabaja ahí y tiene unos dos millones de seguidores en su instagram supuestamente es influencer yo he visto de esta señora muchísimas cosas que no son para influenciables en directo con alcohol entre otras cosas se ha visto públicamente qué quiero decir con eso que esta señora como está trabajando con ellos le están cubriendo las espaldas de toda la porquería que le está saliendo a su marido se supone que le ha salido un amante se supone que esta amante resultó de que cuando justamente esta señora anabel pantoja su novia o su mujer estaba trabajando en los eeuu con tardiar el señor aprovechó la isla canaria y se lo montó con otra la otra salido por ahí diciéndolo vamos por segundo cómo fue todo ese acto aparentemente esto lo han callado esto lo han callado ya se los dejen un vídeo donde no solamente lo digo yo pero es que resulta señores que estas personas no han tenido el mínimo de pudor junto con no recuerdo el nombre un tal suárez no recuerdo su ahora mismo su nombre pero es un reportero de sálvame quien se hace eco de la artista colombiana Shakira y el lugar donde vive básicamente diciéndole al mundo que están viviendo encima de una alcantarilla de cloaca que su mansión está sobre eso tanto entenderle al mundo incluso que hay una parte de la casa de Shakira que no es legal y que no saben ellos si la artista colombiana sabe esta situación y dejando titulado Omar Suárez se llama el el tipejo este muerto de hambre que aparentemente no tiene cómo meterse nada a la boca y ha tenido que recurrir a este programa donde no se le ha visto trabajar para decir tremendas no sé si son verdades o mentiras pero aquí no es la intención de decir la verdad porque esta gente no le dicen la verdad ni al médico aquí la intención es de destruir y difamar al artista eso es lo que Tardear ha hecho durante mucho tiempo con la artista colombiana y estamos de verdad las personas cansado porque la señora Ana Rosa Quintana ya ha sido puñetera y con malas intenciones en otras ocasiones cuando estaba en su programa de la mañana por ejemplo con la hija de Antonio David Flores Rocío Flores que trabajaba con ellos ha sido puñetera teniendo en demanda a una señora que si se metió de amante y todo lo demás y trabajaba con ellos pero como se metió con un supuesto maltratador que no hay sentencia siete siete jueces han dicho que no es maltratador pero simplemente porque el amante se metió con ese señor a ella que trabajaba en telecinco la despidieron porque ese señor lo tienen vetado también hubo otra persona empleada de ellos alba carrillo que también se la cargaron porque se lió con otro de por ahí a otro de por ahí que Jorge Pérez que ahora mismo está hasta en superviviente y todo muy extraño que hasta se está salvando cuando es un vago de nada señores la corrupción en esta cadena no deja de hacer erupción como para más o menos que se entienda es como cuando un volcán está en erupción y siempre está manando por lo mínimo un pequeño humo estas personas vuelvo a repetir a la rosa quintana hace dos años salió de una enfermedad una enfermedad muy delicada que la pasa muchísima gente en el mundo y yo dije porque en esos tiempos esa señora no se estaba comportando bien y yo recuerdo haber hecho un comentario justo cuando la dejé de ver también que su programa se fue a pique por ser cara dura y sinvergüenza porque esta señora no protegió como debía haber protegido a muchas personas que han estado trabajando con ella simplemente por hacerle la gracia a una cadena que la mayoría han estado haciéndole acoso y bullying a esas mismas personas esta señora con todas esas situaciones a mí un día que la veía tanto y todos los días y me tragaba todas sus cuatro y cinco horas de la mañana pues me llegó el momento en decir señora ojalá algún día la vida le mande a usted una experiencia que la mantenga bien alejada de toda esta corrupción y la ponga a hacer reflexión señores no sé si mis energías le llegaron pero los cinco meses de yo haber dicho esto se comentó que esta señora estaba padeciendo de un cáncer no sé si soy un brujo no lo sé pero yo entendí porque yo soy persona vuelvo a repetir que me van mucho lo de las energías y siento o sea las energías de una persona incluso traspasan las pantallas y yo las puedo sentir y yo puedo sentir que esta señora desde cuando era la mañana que le dio su enfermedad a estas alturas que están a tarde ya supuestamente recuperada esta señora la enfermedad la dejó mal con el alma más negra que nunca porque tú ana rosa quintana eres la dueña de unicorn cont donde tú das puerta abierta como le diste puerta abierta a big job cuando le hiciste una entrevista para que dijera públicamente que o daniel sancho confesaba el crimen o él tenía una sentencia a cadena de muerte y tú le diste esa voz tú ana rosa quintana y ahora le estás dando una voz a omar suárez para que se permita el lujo de llegar a desacreditaria criticar a la cantante y es que encima poniéndole casi un delito diciendo que esa casa tiene un espacio la mansión de chakira en miami beach dicen ellos que tiene un espacio que está construido ilegalmente señores eso es destruir la imagen de una persona ya da igual si es o no es artista pero es que a chakira se la tienen jurada y yo vuelvo a preguntar señora ana rosa porque está usted cubriendo el tema de la infidelidad del último marido de la sobrina de isabel pantoja porque no dicen que supuestamente la chica que hizo de amante le estaba cobrando porque si no iba a los plató porque aquí meto otro otro espacio que el señor juan gollo espina vuelvo a decir diga que en de viernes no se paga pues señores está dicho en la prensa en estos últimos días que es el programa que más paga eso un inciso entonces yo lo que no entiendo es que está sucediendo con esta señora vuelvo a decir omar suárez se permite el lujo de dar una supuesta exclusiva dándole hasta un delito al artista dejando ante el mundo o ante los que han visto ese programa que chakira es una mujer que está cometiendo delito ya que dicen que la propiedad tiene una edificación que no saben ellos si está legal o ilegal yo me pregunto porque este señor omar suárez solo se presentó en una ventana en una conexión y no se presentó en el momento que dice él haber estado ahí en miami y haber tenido dos personas vecinas de chakira vecinos de chakira que le confirmaban que las cloacas y toda la mierda de miami beach de toda la ciudad de miami llega a la casa de chakira señores ellos están haciendo esto para llenar espacio porque yo puedo asegurar que la casa de chakira no se vende porque ellos pusieron el pretexto de por qué la venta de la casa chakira no salía señores la casa de chakira no salía porque yo tengo entendido esto el año pasado cuando se mudó chakira que la casa en todo este tiempo había obtenido una invasión de termitas y que estaban valorando si era posible estar ahí con todo ello haciéndole una buena fumigada una fumigada con mucha 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 contundencia y con mucha situación de cómo se dice de inversión en la fumigada porque era bastante seria la situación se dejó de hablar se entendió que con esa fumigada se había recuperado la mansión nadie nunca ha hablado de eso pero ojo vamos a poner una cosa bien clara este señor omar suárez siempre y constantemente está comentando que es un trabajador de la cantante quien le pasa información ojo chakira y ojo a los trabajadores porque yo considero que no es así yo considero que chakira es una mujer muy muy inteligente y sabe perfectamente en quién confía evidentemente nunca falta la traicionera o traicionero que vaya a decir mentiras con tal de ganarse para poder comer un mes o dos pero hasta ahí les llegó pero yo creo que chakira es muy inteligente para saber a quién contrata y a quién tiene y yo no creo en la versión con todos los respetos que en ocasiones dice jordi martí y qué es lo que dice en ocasiones jordi martí que un trabajador de chakira filtra cosas señores trabajadores equipos de chakira atención a todo esto pongan un comunicado en conjunto firmándolo todo pidan con permiso para hacerlo público a la señora a la cantante al artista branquillera pidan permiso y no dejen que le estén ensuciando vuestra imagen porque eso es lo que está diciendo todas las personas españolas que se dedican a hacer un poquito de prensa jordi martí y al fin y al cabo se lo ha currado se lo ha ganado y es una persona que está ahí años atrás de chakira desde casi desde que chakira se mudó siempre ha ido dando las buenas nuevas o las buenas malas de chakira se puede entender se ha hecho un chaki paparazzi pero este señor omar suárez solamente habla de chakira cuando tiene interés porque vuelvo a repetir lo que dije en el otro vídeo todos somos conscientes que en ese programa de la rosa trabajó un señor de ojos azules que se llama y hasta se me olvidó rodríguez es el apellido porque resulta que ese señor siempre está en conexiones diciendo las cosas de miami las últimas conexiones que lo vi es hablando de elisabeth gutiérre la mujer de levis no de william levis pues este señor álex rodríguez y es el que siempre hace esto que milagro no fue él el reportero que pasó esta noticia será porque él si está radicado ahí en florida y porque ahí si le pueden pasar los jalones de oreja o las atenciones o las penalidades por sacar informaciones falsas será por eso que no lo sacó él porque ellos saben directamente que es falso y por eso lo ha hecho este señor desde una ventana de su casa la el directo la conexión para con la rosa voy a mirar si lo puedo poner y se lo voy a mostrar que lo tengo yo en mi propio canal aquí lo tenía no pensaba mostrar la imagen por eso no lo he preparado pero vamos a entender que es muy violenta la situación porque es que además por sacar esta mentira van llevándose por delante aparte de la de las personas que ya quiera confía y estas personas se están creyendo que ya quieras un robot que todo lo que están diciendo no siente si tú te pones a analizar bien esta pequeña estupidez que eso ellos están diciendo utilizando el nombre del artista la puede dañar tanto en ese pequeño sigilosamente delito que le están poniendo como decir que la casa tiene un compartimento que está hecho después y que no se sabe si está legalizado o no ni tampoco sabe él Omar Suárez si Shakira lo sabe o sea tú cómo puedes ponerte una noticia de una persona de esta forma si si puedes calumniando y buscando la maldad y buscando el cómo es desacreditar al artista no es por otra cosa porque está imputando un delito le está imputando también un punto de que la gente opine que es una mala madre porque tiene a los hijos en una área donde se supone que están recibiendo o percibiendo una cosa que es para intoxicarse y para que los niños se enfermen está diciendo además que Shakira no es una buena vecina porque mantiene corruye corruyendo con este mal olor a cloaca a caca para ser directo a sus vecinos o sea esto no se ha entendido ni se ha visto nunca antes porque si él se entiende voy a subirles para enseñarles un poco de lo que les estoy diciendo y así como quien dice no nos perdamos aquí este caso en 2001 por 3 millones pero decidió ponerla a la venta en 2018 por un precio de salida de 12 millones que no ha dejado de variar la cantante se las está viendo y deseando para vender la propiedad y el problema nosotros que ellos hacen esa publicidad de la cantante esa publicidad que yo quizás hasta puedo pensar que Shakira dirá con todo lo antes que me ha sacado que si esta foca hasta si su hermano le roba y muchas cosas más por hacerla daño yo creo y entiendo que mientras no sea así la artista seguirá viviendo tranquila pero imaginar vosotros que estas personas hacen daño a esta artista como si fuese un robot y con esta forma de hacer daño a esta artista que tiene hijos y todo lo demás también están dañando y destruyendo la el trabajo el área laboral de unos trabajadores porque ellos están diciendo que son unos trabajadores de Shakira muy cercanos que le filtran esta información señores pero en qué momento vuelvo a repetir este señor Omar Suárez ha dejado escuchar incluso hasta opiniones de vecinos ustedes creen vosotros creéis con la mano en el corazón que de esas áreas mansiones van a salir vecinos de Shakira a decir algo del artista no será que habrán salido dos o tres personas que trabajan en los lugares como jardinero las chicas que trabajan en la casa de doméstica el que trabaja en la piscina porque estos son todos mansiones mansiones las áreas que yo las he recorrido en mi coche porque tampoco hace falta que te baje porque es que lo tienes al lado y no ha habido este tipo de olor que sí suele haber y no solo la casa de Shakira sino en todos los sitios y es de temporada es de temporada porque es una isla y no es la casa de Shakira solo la que huele te puede oler hasta el mismo Miami Beach puerto en temporadas cuando ya el invierno pasa simplemente del fango del move del lodo que se hace allí y se acumula esto para los ignorantes que no saben ni cómo está estipulada la ciudad ni en qué momento hay este tipo de olor y simplemente quieres irte a meter una cucharada de comida en la trompa y por esa razón tienes que utilizar a una señora que no para de trabajar que no los toma a vosotros en cuenta ni para papel higiénico que es más que está trabajando a diestra y siniestra que se mueve alrededor del mundo y que aún así trabajando y facturando todo lo que hace tiene tiempo para llevar a sus hijos al colegio y para irlos a recoger y compartir con ellos eh Ana Rosa Quintana mejor prepárate a ser mejor persona a darle el trabajo que tantos parados que hay a esas personas que has vetado por orgullo o porque no le han bailado el agua a tu a tu ¿cómo se dice? productora ser más humana y tanto que hablas de paros y hablas de todas esas historias o de jefes alguna vez coge el toro por los cuernos y señalate a ti misma porque lo único que has hecho es dejar sin trabajo a estas personas por tener una vida privada sé que son unas auténticas hijas de pero sin embargo tú también entras ahí en el ajo por ser como eres con las personas que ni siquiera te caen ¿por qué no haces esa destrucción? por ejemplo con Isabel Presley ¿por qué no habéis tomado a Isabel Presley y decir que la casa de esta señora tiene una invasión de ratas por ejemplo? un ejemplo señora Isabel con todo su respeto y permiso pero simplemente lo hacéis porque esta señora si les pone vuestra buena demanda y si les puedes tirar el chiringuito abajo pero es que Shakira está demasiado ocupada como para tener que preocuparse por la gente tan pero tan envidiosa porque es que no es por otra razón que es por envidia no soporta que al artista le vaya bien y no soportan que el que haya quedado mal y el que haya sido un harapiento mugroso estafador sea su compatriota que estamos hablando de la rata Piqué no lo soportan y que además está imputado por intentar robar a una selección de un país cuatro millones y algo de euros por creo cinco años consecutivos entonces esto es lo que defiende esta señora porque cuando tú sacas una información dañando la imagen de una persona la reputación estás aunque no lo nombres defendiendo la otra parte y eso es lo peligroso que está sucediendo en España que tienen a una señora mujer de un presidente que se inventó una posición que era la de estar aconsejando gente que ellos mismos metieron en la política para que supuestamente hagas inversiones y ellos luego recibir y la señora se ve que se ha forrado aparentemente dicen que del estado han desaparecido 15 mil millones de euros que aparentemente están solamente entre tres personas supuestamente presidente mujer y hermano esto no lo dicen porque ya Sánchez el presidente español hace un tiempo las mandó a callar porque el presidente español quiere hacer una dictadura a España y ahora posiblemente los españoles que tengan esta plataforma posiblemente tengan que pedirle permiso a Sánchez para ir a decirle en una nota todo lo que van a exponer y si Sánchez se los permite es que van a exponer eso que Sánchez les permita porque esta es la ley que Sánchez quiere imponer en España después de haberse hecho con todo supuestamente el poder económico de un país y haberse estado paseando por todos los países tomarse días cinco o seis dejando al país a la deriva simplemente porque le estaban diciendo que no lo aceptaban su corrupción ponerse en diplomacias problemas diplomáticos con otros países como el de Argentina simplemente porque le estaban llamando la atención de porque ha permitido que supuestamente su mujer robe a todo un pueblo que ahora mismo está sufriendo y mucho con mucha delincuencia con poca seguridad con demasiados atracos con demasiadas faltas de respeto con demasiadas violaciones con demasiados crímenes con demasiados como se les llama sicarios y esto se está yendo de madre y todavía hay personas que siguen diciendo que España está bien y yo digo que narcisista que egoísta aquel que dice eso porque hay gente que lo está sufriendo y posiblemente hablan este tipo de cosas los que no lo están sufriendo ¿por qué señora Ana Rosa no habla de esto usted y tiene que nombrar al artista que habemos millones sobre millones cientos de millones en el mundo que seguimos a Shakira años tras años mientras que vosotros solamente le habéis hecho un seguimiento ahora que decidió decir públicamente que dejaban a vuestra rata de compatriota que tenéis y se encargáis de coger y dañar a esta persona ¿por qué no tomáis la legalidad y la justicia por información y dejáis de estar dañando a los demás? hace un tiempo también puse aquí un vídeo donde la señora Ana Rosa y su equipo le declaraba la guerra directa y en público a Sonsoles Ónega porque para estas dos cadenas desgraciadamente y estas dos presentadoras muy amigas antes pero Sonsoles Ónega por haber querido ser callada por Ana Rosa Quintana por una información decidió dejarla tirada e irse a la otra cadena ahora compiten en el mismo espacio de tiempo pero en diferentes cadenas pues resulta que habían unas cuatro personas mujeres todas ellas que querían dar su versión ya que habían sido víctimas de un empresario el que durante muchos años que ellas han estado trabajando de secretaria creo todas han tenido una camarita en su lavabo íntimo en su aseo íntimo camaritas por todas las áreas y el señor se estaba forrando con vídeos de todas sus trabajadoras pues que resulta que estaban las cuatro trabajadoras ahí estaba por aquí la presentadora de Ana Rosa y por acá el presentador de Sonsoles el cámara de Ana Rosa hizo todo el escándalo cuando empezó a darle el zoom y a abarcar las cinco personas de su equipo en teoría porque se le habían jalado todas las cuatro personas cuando decía el señor que trabaja con Sonsoles que ya tenían hablado que dos se quedarían acá y dos acá pero el señor hizo el zoom Ana Rosa lo vio y automáticamente quiso retirar todo paró todo en directo y todavía puso un montón de palabrotas como llamando mala gente a este señor que solo se estaba buscando el pan esa se llama Ana Rosa Quintana una señora que no sabemos por qué siempre está al frente cada año tipo Shakira cogiendo galardones y presentaciones por mejor supuestamente presentadora yo le digo señora Ana Rosa no haga caso de esos galardones y esas tonterías son pura diplomacia para que usted le siga lamiendo el culo a ellos y viceversa pero usted ha de saber perfectamente en su corazón y en su alma quién es usted como persona porque no veo derecho ni tan siquiera hasta los derechos humanos entiendo yo que se faltan cuando tú quieres tirar a una persona de esa manera publicando una difamación en donde están las noticias solamente porque este señor Omar Suárez dijo eso ya tiene que ser en un público es que estamos llegando a un punto que la gente habla y te da muchas supuestas noticias y no te las demuestran y no te las demuestran y esta señora está diciendo está haciendo exactamente lo mismo igual que Marlaska su trabajador este señor que se puso a hablar de Daniel Sancho insinuando o ya juzgando diciendo que de doloso a no sé cuánto poniendo los años y todo y ya todo el mundo en Estados Unidos y eso sentencia de Daniel Marlaska confirma sentencia de Daniel así son esta gente así son no son informadores son liantes liadores de problemas son dañinos son dañinos y vuelvo a repetirle a todo el que me ve por aquí la dueña de la misma productora Unicorcon es Ana Rosa Quintana y la mayoría de programas de corazón que están allí dando vuelta mañana tarde y en todo la cuatro son de esta productora que pertenece a esta señora que quede bien claro y es esta señora la que le hace la entrada a un señor diciendo una entrada por una ventana cibernética para que le diga al mundo que Shakira supuestamente recibe toda la caca de Miami y que incluso Shakira tiene un espacio de obra hecho que no se sabe si está en la legalidad o en la ilegalidad y yo pregunto señora Ana Rosa pero que ha pasado con el problema de Anabel Pantoja porque lo que usted está haciendo se llama corrupción tapando una noticia porque a usted le interesa que esa persona le siga dando pero sin embargo es que hasta su propia tía Isabel Pantoja esta gente le está arruinando la vida le ha arruinado la vida la última posible pareja que el artista podía haber tenido gracias a ellos por estar ahí 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 hicieron que el hermano del artista que es el representante dijera mira esta señora está dejando la prensa con mucho alboroto es mejor que esto se acabe porque tiene que ver la gente como lo cantante que eres lo profesional que eres y ha tenido razón pero vamos a ser sinceros son ellos como prensa que además tienen a la sobrina de Abel Pantoja ahí que no le sacan para nada a la audiencia que la sobrina ha sido engañada la sobrina que por cierto ha estado buscando cualquier cosa o a cualquier cualquier huevo daba igual el pato lo que quería era preñarse encontró a uno bastante pato y ahí se ha preñado porque no tiene ni dos meses saliendo con él ni dos meses máximo tres igual que la hija de Terelu Campo Alejandra Rubio ya les he comentado ¿verdad? esta que le dice la niña de la curva está con un estafador uno que lleva una pulsera de la policía y que tiene que ir a firmar siempre lo conoció dos meses y algo o un mes y algo se lo quitó a una chica a una niña que además estaba siendo utilizada por este ex convicto digamos expresidiario para poder tener una casa y no seguir en la cárcel poder hacer uso de su como quien dice pulsera teniendo una dirección pues como él no podía trabajar ni le van a dar casa ni contrato ni nada utilizó a una chica la que se desvivió por él pues estando con ella se metió con una conocidilla por ahí muerta de hambre igual que él y igual de garrulos y de gente que lo único que hacen es influenciar a la audiencia la mala salud ya que la mujer está supuestamente de tres meses preñada pero anda en yate en catamarán y en todos los sitios donde la coge la prensa no para de fumar dime tú y de esta señora ya les haré un vídeo completo porque es una prepotente de lo que ustedes no se imaginan cuánto han cogido en estas dos últimas semanas porque la señora se ha dejado golear del delincuente como 300 mil euros pagado por toda la prensa entre ellos revista programas del corazón y todo eso entre la madre y la hija casi medio millón de euros solamente por haber hecho el drama con el delincuente y así está España señores así está España y así está haciendo el mundo que le están quitando la dignidad le están quitando la honra a toda persona que viene trabajando con el sudor de su frente como es Shakira que no es cualquier artista que ha venido ahí con un casting de mierda y la han hecho ganadora no Shakira es una persona que viene desde que era una niña ganándose su carrera como para que ahora venga esta señora que seguro la vida no se lo va a dejar así y seguro que su karma le volverá a llegar y se lo digo desde aquí a permitir que destruyan la imagen del artista señora usted es una podrida envidiosa eso es lo que es usted señora Ana Rosa porque usted puede parar esto pero usted es una podrida envidiosa no ha dejado indiferente a la gente ni para el mínimo a la imaginación ha dejado todo su odio y su rabia expuesto hacia la cantante porque esto no se le hace lo mismo que hizo vuelvo a repetir con Rodolfo Sancho cuando su hijo también quería ser obligado por una policía a que se declare culpable y yo le digo aquí es verdad todas esas personas que siempre decían es que él se declaró asesino él dijo que lo había despuartizado y yo me pregunto aquí haciendo este paréntesis y si es así ¿por qué Bill Joe tanto decía que o se declara o lo matan? ¿eh? ahí está el punto donde la gente tiene que entender que entonces él nunca declaró que él había sido por eso es que Bill Joe empujaba y agitaba a todo mediáticamente para que este señor lo haga en fin saliendo de ahí solo quería pasar a dejarles esta situación esta situación es vergonzosa ahora les voy a hacer un poquito más ver el gran inconveniente que tiene el olor llega a ser insoportable el problema es que cada vez que llueves lo estáis escuchando que cada vez que alguien la va a visitar o sea cuántas veces visita a Shakira ya que sabemos que Shakira no para casi nunca porque Shakira en su casa no está para que la visiten Shakira en su casa está para cumplir sus cosas con sus hijos y para seguir moviéndose en sus tiempos libres a trabajar y no creo yo que la gente que visita Shakira esté envuelta con todos sus niños porque ellos tendrán su espacio esto es parte de la noticia que se daba en este en esta cadena esto es parte de la noticia que se daba como que eh las visitas que tenía Shakira ahí se quejaban es que es todavía más grande la difamación el intento de tirar por tierra una imagen que se ha venido labrando más de 30 años al mundo y esta gente la quieren tirar por tierra solo diciéndole al mundo que los supuestos invitados de Shakira también dicen que no por favor por favor un poquito de coherencia señora Ana Rosa Quintana hable más de su protegida Anabel hágala que todo el mundo sepa realmente que por haber elegido mal está ahora en esas goleadas que le hacen que el señor aparte de que la señora va diciendo cómo se lo hizo y cuántas horas tuvieron y cómo se conocieron ya el señor cuando se enteraron la prensa española de que esto había sucedido esta señora ya estaba recibiendo llamadas esa información le llegó a este señor el que cuernió a la sobrina de Isabel Pantoja y automáticamente fue a intentar parar esas futuras entrevistas a esa chica ofreciéndole dinero pero aparentemente no hubo acuerdo lo que quiere decir que la chica pidió más y entonces la chica se dedicó a decir que lo iba a hacer pues este aprovechó que la chica dijo que no estaba de acuerdo con esa cantidad y quería más para irse a la policía y demandarla como que lo estaba extorsionando así le han dado vuelta a la situación pero si la chica es lista y tiene cómo demostrarlo que se vaya cuidando porque igual la chica hasta se inventa otra cosa ojo que acuerde y que se acuerde que en España simplemente la mujer tiene que decir que le hicieron eso y aunque sea mentira ya va saliendo que es verdad la corrupción no solamente está desde los programas de la señora Ana Rosa o de la productora de la señora Ana Rosa en la información la corrupción también últimamente mucha gente se está quejando que pasa hasta en la justicia con Dani Alves se le pidieron que a una señora la indemnicen más de 150 mil euros y resulta que la señora y muchos jueces dijeron después que no era nada compatible lo que esta señora decía cuando estaba calentando al jugador con lo que esta señora dijo cuando estaba dentro de un baño cuando supuestamente abusaron de ella pero cuando supuestamente Dani dijo que más bien ella tenía mucha experiencia y que además se le quiso sentar encima porque eso también salió pero bueno aquí es donde hay que tener el cuidado hay corrupciones como las de este tipo que se pueden prevenir como viendo bien y realmente con quien te vas a hacer tus tonterías para que luego no te puse o de violador o de lo que son es que así está España así está España y la señora Ana Rosa está colaborando a este tipo de corrupción poniéndose ella a la cola porque lo que está haciendo con Shakira y lo que está haciendo con Anabel Pantoja protegiéndola a ella y desprestigiando y abriendo la puerta para que venga un señor diciendo que ha estado allí en el lugar que lo diga al público eso es malo eso es malo y espero yo desde aquí como fan que soy del artista que esta señora tenga un día un buen karma se lo espero y se lo deseo y como dice los dicho que en ocasiones lo que tú deseas te replinga a ti pues si me tiene que replingar que me replingue pero yo en la vida me considero que no tengo nada que me caiga así de sopetón porque no he sido un mal ser humano para obrar para que a una persona simplemente porque tienes en tu nombre la fantasía ya que nunca te ha dado ni la oportunidad de que te diga una sola palabra a tu programa ni a nadie de los tuyos que posiblemente eso es lo que te jode y por eso piensas que el artista es una fantasía por eso piensas que el artista no tiene corazón y que no tiene sentimiento pues es un ser humano lo que tú no eres y bueno señores aquí lo dejo esto es para que vosotros veáis como se las gastan cuando estas personas alguien simplemente por su suerte los hace sentir ofendidos porque Shakira simplemente es su suerte y su gran esfuerzo y sacrificio y eso lo sabemos todo bueno gracias por estar ahí siempre lo diré déjame tu comentario consideremos que esta situación no es un simple chisme porque ellos están haciendo esto con gente con mucho poder ojo si se atreven a hacer eso que ya es una corrupción visible manipulando dañando y hasta incriminando al artista o a los artistas esto se puede hacer también para con un pueblo poderlo destruir pero si tú giras eso y le das la vuelta también lo puedes hacer para conseguir cosas buenas el programa puede ser para otro tipo de cosas en vez de coger y hablar bien del artista ya que el artista es una máquina benéfica en toda regla y por todos los sitios por eso la gente de mucho poder adquisitivo de mucha potencia alrededor del mundo también apoya a Shakira también se relacionan con ella porque saben perfectamente la clase de mujer que es de artista de profesional de todo eso es lo que a estas en tu silla le duele y por eso intentan dañarla como se dice fragelarla ultrajarle su dignidad y su perfil como persona pues nada ya sabéis reflexiones opiniones y todo lo que a ti te parezca aquí en comentarios si puedes compartirlo te lo agradecería darle al like y nos vemos en un próximo vídeo y espero que seas Shakirista y que me dejes un comentario sobre lo que están haciendo con el artista hasta luego hasta luego todo